Yo te quiero pedir una disculpa primero, porque yo sé que habíamos acordado que cuando fuera de comer dijimos que íbamos a votar entre nosotros, pero en mi defensa yo pensé que era uno de esos juegos entre líneas, turbios, macabros, que era vota por alguien, pero ese alguien tendrá que salir, ¿ya sabes? Pues bueno, me siento un poquito triste con mis compañeros, con Eli, con Ben, con John, que eran los que teníamos un acuerdo de que íbamos a votar entre nosotros para comida. Yo sí entendí que era para comer, pero cuando vi que no votaron ni nada, pues yo dije, ¿qué? Pues habíamos quedado que íbamos a votar entre nosotros para comer. Considerando quién más lo merece, quién más tiene hambre, quién más lo necesita, pues esa persona entonces lo habrá de tener. Me hizo compartir, dijo, votemos por qué sobreviviente merece comer. Para mí, qué sobreviviente merece comer es... Exacto, exacto. Merece comer, te vas de aquí y ya come. Edwin es una persona demasiado necia, terca, testaruda, cerrada, que no acepta un discúlpame, nuestra intención no era perjudicarnos, sino más bien estábamos protegiéndonos de una posible vuelta al juego doble intención. No, no es otra cosa más que... Un intento de protegernos. Y aparte no había manera ni siquiera de ponernos de acuerdo ni nada, porque estábamos un poco lejos, yo no me podía parar si no hubiera corrido. Es que yo creo que ya a esas alturas no tenemos necesidad de ponernos de acuerdo, es que ya sabemos que... O sea, que somos una alianza o no la somos. Que sí. Por eso, o sea, yo lo único que quiero saber si somos o no somos, igual ven, si somos o no somos. Habrá que preguntarme adentro, de parte mía yo sí soy. También creo que reina un poco el tema de la paranoia o estamos en la recta final, es muy normal que todo el mundo se quiera proteger. Tengo esa duda de si Rasta me quiso votar para enviarme a lo mejor algún duelo de extinción, alguna prueba o para mandarme a comer a mi casa. O si lo hizo de buena fe, tendré que preguntárselo más adelante, pero me queda esa duda, no puedo confiar al 100% en el borrego mayor. Sobrevivientes, gracias por acudir al llamado. Todo esto es Survivor México. Y lo que está por suceder se viene interesante, les va a gustar, les va a agradar. Hay una buena recompensa de por medio. Quiero decirles lo siguiente. Hace unos cuantos días hablábamos de el último impulso que deben de tener en esta recta final de Survivor México. Y hablaba puntualmente de esta parte en donde el corredor está en el último trecho, en la última parte y que de pronto llega a la meta con el impulso y el alarido de la gente que va a acompañar. De esos que están ahí cercanos, en la parte final. A mí particularmente me conmueve mucho cuando alguien levanta un letrero para intentar jalar a su corredor favorito. Para extender el brazo y decir, venga, tú puedes, son los últimos metros, es el último kilómetro. Y muchas veces uno termina la carrera gracias a ese gran alimento, a ese grito, a ese apapacho que se escucha a unos cuantos pesos. Ustedes están en plena recta final y creo que es momento de que sientan y perciban ese alarido. No se diga más sobre esto. Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba. Pongan atención. Preparados. Son dos recompensas en realidad. Ay, barrio. Son dos. Dos recompensas. Una acompañará a la otra. Una endulzará el momento. Ok. Preparados, listos. Comunicación. Y un gran pastel de zanahoria. ¡Zanahoria! ¡Comunicación! Para cada sobreviviente de la tribu ganadora, una videollamada. Videollamada. Esta videollamada representa esa cartulina y ese letrero que está en los últimos kilómetros de la prueba. Cuando arrastran las piernas, cuando duelen los músculos, aparece a lo lejos esa carita. El hijo, de la hija, del esposo, de la esposa, del papá o de la mamá, en el momento más oportuno. Ese cartelón que dice, te hemos acompañado durante toda tu carrera. ¿Por qué no te vamos a acompañar en la parte más importante y en la parte final? Eli, hay una videollamada para ti y hemos logrado contactar a tu hermana. Vas a ver a tu hermana en esa videollamada a tiempo real. La vas a ver, vas a platicar con ella y le vas a poder decir tantas cosas. O quizá ella sea la que te tenga que decir tantas cosas, Eli, que se sentirá orgullosa de ti, que te quiere impulsar, que no tires la toalla, que estás en lo último de Survivor México, que quiere verte ganar esta competencia, tantas cosas. Es tu gemela, Eli. Y sí que hay un pedacito de ti aquí adentro que no siente lo mismo si no está ella presente. Es una gran recompensa. Y tu hermana la hemos logrado contactar para la videollamada. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta la recompensa? Me encanta. Creo que esta es la recompensa fuera de las nueve recompensas de alimento que tuvimos en Halcones. La que más necesito. En la llamada que pude tener con mi novio me dijo, tu hermana te manda a decir qué te siente. Es algo que tenemos mi hermana y yo. Cuando estamos emocionalmente mal o tenemos como algo en el pecho, no sentimos. La gente siempre me pregunta, la gente, ¿los gemelos tienen esto que dicen de lo que tiene uno lo siente la otra? Sí, yo sí lo tengo con mi gemela. Y que me haya dicho, tu hermana te siente, es como no sé si tomarlo a bien porque hay días que me despierto y no me siento bien aquí. Es difícil, es como pesado, es cansado. Y necesito esa voz de mi hermana que me diga, mente fuertemente, consciente, mente enfocada. Cuando el cuerpo ya no puede, sale la mente, estoy orgullosa de ti, échale, tú puedes. Y necesito ese motor, esa gasolina, ese punch para esta recta final porque tú lo has dicho, Barrio, ya no es para tirar la toalla. Pero hay días en los que realmente amanezco y digo, ya no puedo estar aquí, ya estoy muy cansada. El cuerpo ya no me da, emocionalmente me siento agotada, me siento bajoneada. O sea, es como el cúmulo de todo y sé que al hablar con mi hermana me va a venir bastante bien. ¡Rasta! Sé que hay alguien muy especial, Rasta, muy especial. Tú sabes quiénes son, Rasta, y tú sabes qué hacer para tener esa comunicación, esa videollamada. Tu tribu tendrá que ganar la siguiente prueba. Rasta, se necesita de ese impulso. Tú sabes de quién, ¿cierto? Ay, de mi cachorrito, Barrio. Esté con videollamadas, sin videollamadas, llamadas, cartas, lo que sea. Mi morena y mi costa están conmigo. Y por eso, como dices, he podido dar lo que he podido dar. Sin ellos y sin el apoyo de un gran equipo como los he logrado tener y todas estas enseñanzas, no hubiera llegado hasta donde estoy, sin duda. Estoy aquí por algo, estoy aquí por alguien y voy a seguir hasta que el cuerpo aguante y hasta que las señales que para mí son, voy a estar hasta que mi hijo esté, me dé permiso de estar. En el momento que él ya esté mal, que mi esposa ya no pueda más con el cansancio de estar básicamente como mamá soltera ahorita, con un crío de un año 10 meses aproximadamente, que es un huracán el chiquito, o sea, corre. Entonces, sé que en el momento que para ella ya sea muy difícil, que el pequeño ya me necesite con él, se va a acabar mi tiempo aquí en Survivor. Y si estoy aquí es porque todo está bien, pero ¿cómo necesito? Así que, si quiero verlo. No, no quiero verlo. Janet, es momento de que tu gente más cercana te dé ese último impulso para la recta final. Quien sea que vaya a aparecer en esa videollamada, estoy completamente seguro que lo único que tendrá que decirte a ti es, Janet, que va. Ay, Warrior, pues igual que todos mis compañeros ya, el ver a algún ser que me ama como yo a él sería algo que necesito ahorita como el agua, como el alimento, como el aire. Y sería una gran motivación, sí que sería un gran regalo y por eso voy a darlo todo. Como todos los días. Suerte para ti, Janet. Gracias. Así que, sobrevivientes, mucho ánimo, mucha fuerza, venga. Háganlo por ellos. ¡Venga por ellos! Háganlo por ellos, que ahí están pegados en estos momentos al televisor esperando el desenlace de esta prueba para saber en qué momento va a sonar ese teléfono para establecer la comunicación. Así que laten sus corazones, imagínense cómo laten los de todos los suyos. Sobrevivientes, les explico en qué consiste la prueba, pongan atención. Muy simple, hacer caer al agua a su oponente. Si lo consiguen en un par de ocasiones, habrán conseguido calavera. Será entonces dos de tres. Dos duelos ganados de tres duelos, en caso de ser necesario. Solo así obtendrán la calavera. Tendrán para ello, para intentar sacar de balance a su oponente, una enorme barra con un par de colchones a los extremos. Solamente podrán ir sobre su oponente a través de esa barra. No podrán hacerlo con ninguna otra parte del cuerpo, solo a través de esa barra. Hagan que pierda el equilibrio, llévenlo al agua y listo. Si lo hacen en dos ocasiones, habrán obtenido la calavera. La prueba será ganar cinco calaveras. Toda la suerte, tribu de Lobo, tribu de Benji, cierren filas. Inspírense hoy más que nunca. Evidentemente, John no podrá ser parte de la prueba. John, lo lamento mucho. El cuerpo médico no quiere que seas parte de la misma por recomendación. Toda la suerte, sobrevivientes, y a tomar posiciones. ¡Venga! ¡Vamos, hermanitos! Todo listo para el primer enfrentamiento. Es un gran clásico de Survivor México. Edwin frente a Rasta. Edwin eligió a Rasta como rival. Primer duelo, preparados, listos, vamos. ¡Venga, Edwin! Midiéndose, son los primeros instantes. Para que exista calavera, tendrán que derribar en un par de ocasiones a su oponente. No toques tanto. No está permitido ir directamente al rostro. Siempre tendrá que ser hacia el cuerpo. Tienen una zona límite en la cual deberán permanecer siempre en esos instantes de batalla. No pueden ir más atrás. Los dos en buena posición. ¡Ves! Defensa o ataque, ¿qué será lo mejor en los primeros instantes? Empieza a adelantarse un poco más. Edwin va a las piernas de Rasta. ¡Ahí empuja! ¡Sale de equilibrio Rasta! El primer duelo es para Edwin. 1 a 0, favorable para Edwin. ¡Venga, Rasta! ¡Venga, Rasta! ¡Venga, Rasta! Preparados, listos, vamos. Clavando la mirada uno en el otro. ¿Cuál será la mejor estrategia? Una vez más va Edwin hacia los pies. ¿Quién pierde el equilibrio Rasta? Calavera para la tribu de Benji. 1 a 0 al momento. Edwin salió adelante ganando los dos duenos. ¡Adiós! Yo creo que es esperarlo, no desesperar a querer pegarlo o luego, como que esperar a ver qué hace. Y sin duda el cotonete maneja todo el equilibrio. O sea, el cotonete si tú quieres dar un... te vas a caer. Es como esperar a aquel ataque y cuando él ataque se equivoque, pegarle, ¿sabes? Pero yo sin duda hubiera sido más estable y yo con puntas en eso porque te dan un pequeño escaloncito, por lo tanto, en la cuerda. Eso me hubiera dado a mí un poco más de estabilidad porque eso te descontrola. En una de esas al revés, puedes usar el talón para no irte para atrás. Entonces, nada más cálenlo y chequen ustedes cómo se siente. Segundo enfrentamiento al momento, una calavera amarillo, ninguna verdes. El enfrente a Janet. Toda la suerte, preparadas, listas. Vamos, primer duelo. Vamos a ver, hay mucho en juego. Una gran recompensa. Videollamada, además pastel y café para cada integrante de la tribu ganadora. Va Janet, directo al ataque. ¡Bien! ¡Logra Janet mantenerse! En esa viga de equilibrio, uno a cero, gana el primer duelo Janet. Segundo duelo, uno a cero favorable para Janet. ¡Vamos! Vea la postura de... Eso, eso, eso. Mantiene esto y que va al ataque Janet. Hace caer a Eli. Sí, calavera para la tribu de Lobo. Una calavera amarillo y una calavera verde. ¡Bien, John! Le faltó. ¡Párate su juego! No es cierto. Al momento, una calavera para cada tribu. Frente a frente, Chile y Benji. Primer duelo. Preparados, listos, vamos. Benji tendrá que considerar que Chile trae un Tomahawk adentro. Veremos si logra desplazarlo y enviarlo al agua. Va el golpe a cargo de Chile. Manda al agua, Benji. ¡Venga, Benji! Primer duelo para Chile. Uno a cero. No es cierto. No. No es cierto. Esto no es cierto. Gracias.